Conmigo alguna vez no mientas Conmigo en serio recuerdas Contigo a la tarde Conmigo en este momento Estaba presente Si no prometes pasar de noche La puerta mantendrá Nicole Gatti Tengo mis sentidos en alerta Por si vienes otra vez Con tus falsas promesas Una mentira y te cierro la puerta Yo no aguanto más Solo quiero hechos cuando te aparezcas Si no date la vuelta Si lo que quieres es una oportunidad Te la doy pa' convencerme Pero basta de hablar Estoy harta de tu bla 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 Cansada de tu bla 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 No sé si te esperabas Ni una llamada Haría que lo nuestro fuera a cambiar Estoy harta de tu bla 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 Cansada de tu bla 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 No juegues con mi calma que eso me mata Así que pruébame que vas a cambiar Será que esta vez es la buena Espero tus labios no mientan Si vas en serio recuerda Y yo sigo con mi calma que eso me mata Suena tan exigente Pero entiendo que el pasado sigue presente Baby no prometas bajarme el sol Que la luna está más cerca si es tu intención Me dices que has cambiado Me dices que has cambiado Que el cielo se ha nublado Desde que me besaste la última vez Ahora sé que lo nuestro tiene remedio Que yo te vuelva a creer Estoy harta de tu bla 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 Cansada de tu bla 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 No sé si te esperabas Ni una llamada Haría que lo nuestro fuera a cambiar Estoy harta de tu bla 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 Cansada de tu bla 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 No juegues con mi calma que eso me mata Así que pruébame que vas a cambiar Bla 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 Si lo que quieres es una oportunidad Te la doy pa' convencerme Pero basta de hablar Estoy harta de tu bla 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 Cansada de tu bla 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 No sé si te esperabas Ni una llamada Haría que lo nuestro fuera a cambiar Estoy harta de tu bla 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 Cansada de tu bla 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 No juegues con mi calma que eso me mata Así que pruébame que vas a cambiar Bla 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 Habla, habla, habla